Tras la liquidación en el 2002 de la Corporación de Vivienda del municipio Corvide, cerca del 5% de las viviendas construidas no alcanzaron el proceso de escritura. Hoy, después de 20 años, 144 familias cuentan con el documento que los hace propietarios de sus apartamentos. Isbimet informó que de los bienes no escriturados ya se han saneado 144 inmuebles. Esta semana, ocho familias recibieron sus títulos de propiedad. Es muy grato informar que esta semana formalizamos la entrega de los títulos a ocho familias que se convierten en felices propietarios de sus viviendas adjudicadas por Corvide hace más de 25 años. Al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín Isbimet le corresponde sanear lo jurídico y técnico de las viviendas que no lograron ser escrituradas a los beneficiarios de las propiedades de la Corporación Corvide tras su desaparición. De las más de 5.000 viviendas que construyó Corvide en la ciudad, identificamos 253 bienes inmuebles que seguían sin ser escriturados. En esta administración, 25 hogares recibieron escrituras pendientes de Corvide.